Los datos del paro del mes de marzo dejan buenas noticias en la región de Murcia. El desempleo se redujo en nuestra comunidad en relación a febrero en 2.948 personas, según los datos publicados por el Ministerio. En total, el número de parados inscritos en las oficinas del SEF el pasado mes en Murcia se situó en 108.598, una cifra que supone un 2,64% menos que el mismo periodo de 2017. En términos interanuales, el paro bajó en la región en 6.217 personas. A nivel nacional, el desempleo ha descendido en 16 de las 17 comunidades autónomas, especialmente en Baleares, con una caída del 9,51% y en Cantabria, con un 4,13%. En total, en el conjunto del país, el número de parados se redujo en 47.697 personas respecto al mes anterior. Respecto a la cifra de afiliados a la Seguridad Social, el número aumentó en la mayoría de las autonomías, siendo Castilla-La Mancha la única que registró un descenso del 0,03%. Hola, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien.